La noche del 6 de enero del año 2021, un grupo de trabajadores de una bodega situada en la ciudad de Bristol, en Connecticut, Estados Unidos, interrumpieron sus actividades para salir al patio del lugar donde laboran, para observar un extraño y misterioso fenómeno que se reportó en el cielo de esta localidad. La toma fue obtenida por uno de los trabajadores a través de su teléfono móvil, y en la misma, podemos apreciar las evoluciones de un conjunto de luces que realizan una serie de peculiares figuras en el cielo. Se trata de una curiosa danza. Definitivamente, por los movimientos que realizan, están tratando de decirnos algo. Parecería que se trata de un intento de comunicación. En la grabación de video, incluso es posible escuchar la emoción de los testigos. Observe cómo este conjunto de 14 luces se mueven de manera sincronizada ante la mirada atónita de los testigos. Se descarta que se trate de proyectores de luz, como los utilizados en eventos publicitarios. Siempre que se trate de estos, observaremos su origen en la superficie, acompañadas de una columna de luz pronunciada. En este caso, no se aprecia ningún tipo de haz desde la superficie. Vea, como de pronto, al mismo tiempo todos cambian su dirección y presentan este patrón de movimiento en el cielo. Imposibles para los cañones de luz. Por lo que es muy probable que nos encontremos ante la presencia de una manifestación de origen no humano, a la cual deberíamos prestar más atención. Información para Tercer Milenio 360. Gracias. Gracias. Gracias.